Los mismos chicos, 5 años más tarde, Buenos Aires El chico de la tapa se vendía flores en corrientes Después de perder a su chica en una sala en algún hospital Y hoy amablemente con una gran sonrisa en los dientes Que te paran en la calle y si no le das, te manda a guardar Si la policía no los trata muy decentemente Si los camioneros no los llevan hasta donde van Él se juega el toque caminando muy tranquilamente Con la 22 en el bolsillo de papel de armar Hace algunos años bateaba la calle haciendo la paz y vendiendo postales El mundo está lleno de hijos de puta y hoy especialmente está lleno de ruta No voy a morir de amor El chico de la tapa tiene algunos asuntos pendientes Su madre está de giro y sus hermanos bebiendo en el bar Y el sábado en la tarde en la cancha se oye un solo grito Dos huchas, tuvo un hijo y lo bautizaron Arsenal Y pasan los barbones, los snops y los hinchas pelotas Los tanques, las estrellas, las revistas y la federal Y yo me río de todos en la cara, son unos idiotas Porque un ángel me vigila y me proteja en mi alma Siempre vivía en la boca del diablo Naciendo, muriendo y resucitando El mundo está lleno de hijos de puta y hoy especialmente está en la ruta No voy a morir de amor No, ni pienses No voy a morir de amor No, mi amor No voy a morir de amor No, 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 no Hay una lágrima en el fondo del río De los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío Llueve sobremujado Bla, 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 bla Ya no sabe a pecado Bla, 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 bla Llueve sobremujado Al asesino de la cola del cine El padrino dos le ha decepcionado Los violadores huyen de los jardines Llueve sobremujado Bla, 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 bla Sueños equivocados Bla, 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 bla Llueve sobremujado Y después de llover Un relámpago va deshaciendo la oscuridad Con besos que antes de nacer Morirán Ayer Julieta denunciaba a Romeo Por malos tratos en el juzgado Cuando se acuesta la razón y el deseo Llueve sobremujado Bla, 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 bla Bla, 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 bla Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobremojado, bla 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 bla, uno y uno fuimos demasiados, bla 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 bla, llueve sobremojado Y al final sale un sol incapaz de curar las heridas de esta ciudad y se acostumbra mi corazón a olvidar Dormir contigo es estar solo dos veces, es la soledad al cuadrado Todos los sábados o martes y trece, llueve sobremojado, bla 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 Y cada cual, nena, por su lado, bla 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 bla, llueve sobremojado, llueve sobremojado, llueve sobremojado Llueve sobremojado, 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 llueve sobremojado Sobre mojado. Llueve. Sobre mojado. Llueve. Sobre mojado. Sobre mojado. Sobre mojado. Gracias, Joaquín.